El año deportivo, 18 de julio de 2018, 2 y 48 los participantes al campamento de verano para niños y jóvenes con discapacidad y convencional de la unidad deportiva satélite, en su visita y recorrido por el centro histórico, contagiaron con su alegría, sencillez, inocencia y amor a los paseantes y turistas que en esos momentos se encontraban en el lugar. Acciones que forman parte del programa vacacional e incluyente que promueve el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, a través del Departamento de Deporte Adaptado, que busca fomentar la convivencia y el deporte de una manera sana, a través de la recreación. A su llegada al centro histórico, los niños y niñas especiales y convencionales, llenaron con sus cánticos y coloridos disfraces de sus personajes favoritos, las calles aledañas a la plaza de armas, llamando la atención de los potosinos y visitantes que en ese momento se encontraban, que se unieron a la caravana y se pusieron a tomar fotos y videos. Con orden y formados por grupos, los pequeños, tan intelectuales, dos pecebrijes, alebrijes, cocolocos, de la crucitos, don uno, y coconvencionalistos, cada uno de ellos con sus cánticos y porras recorrieron el perímetro de la plaza de armas, atrayendo la mirada y atención de los paseantes. Durante su visita al centro histórico, los pequeños y pequeñas especiales y convencionales, disfrazados de Batman, Capitán América, Mario Bros. Poco, Mujer Maravilla, Monster Inc., Payaso, Bailarinas Catrines, Frutas, Monstruos, Mimos, Espantapájaros, Superman, Vaquero, Hombre Araña, Mickey Mouse, Mimi. La chilindrina, Chapulín Colorado, El Chavo del Ocho, Revolucionario, Adelita, Pirata, Charro, Budi, Aquaman, Luchador, Pac-Man, Batichica, entre otros, tomaron diferentes lugares de la plaza para tomar un pequeño descanso, para tomar un refrigerio, para recargar energías. Por grupos, los voluntarios encargados de estar al pendiente de cada niño y niña, acompañados por algunos padres de familia, les pusieron diferentes actividades y juegos que con gran entusiasmo realizaban, contagiando con su alegría a los paseantes. Algunos niños y niñas especiales hicieron una dinámica que los hacía interactuar con la gente, llevando cartulinas, pidiéndoles tomarse una selfie con ellos, y otro grupo regalando abrazos, a lo que los paseantes accedían con mucho agrado y alegría.